Alianza Petrolera, Club Deportivo Galán, Training Fit, Club Cincuentenario, Club Oro Negro, River Plate Santander hacen parte del cuarto hexagonal de fútbol categoría prejuvenil que se juega en la cancha Cotraeco. En la primera fecha del hexagonal, River Plate Santander y Club Cincuentenario empataron 1 por 1. En la segunda fecha que se jugó durante el fin de semana, Alianza Petrolera derrotó 3 goles por 0 al Club Deportivo Galán. 1 por 0 ganó Club Cincuentenario a Training Fit. Club Oro Negro perdió frente a River Plate Santander 3 goles por 1. La tabla de posiciones la lidera River Plate Santander con 4 puntos, seguido del Club Cincuentenario con 4 unidades. Alianza Petrolera es tercero con 3 puntos, Training Fit cuarto con 0, quinto Oro Negro con 0 puntos, sexto el Club Deportivo Galán con 0 puntos. La tabla de goleadores la encabeza Samir Marín de River Plate con 2 goles, seguido de Camilo Durán con Alianza Petrolera, un gol. El Kim Vázquez, un gol. La próxima fecha se jugará el 11 de diciembre con los siguientes compromisos. A las 8 de la mañana, River Plate Santander enfrenta a Training Fit, Alianza Petrolera, al Club Oro Negro a las 10 de la mañana. Y cierra la jornada, la tercera fecha en la cancha Cotraeco, Club Galán frente al Cincuentenario a las 12 del mediodía.